¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tenemos nuevo videíto, pero... En esta ocasión les quiero... Pues dar unos pequeños consejos de cómo lograr esas 200 capturas, ¿verdad? Algunos de ustedes me han estado preguntando que qué tanto trabajo me costó Mmm... Para ser sincero, no es pesado, la cuestión es... Que es un poco tedioso, porque lo tienes que estar jugando bastante, bastante, o sea... ¿Cuántas en promedio hagan ustedes cuentas? ¿Cuántas hacen por... por hora? Pero miren, yo ya las terminé, la verdad... No fue tan tardado, no me tardé mucho Pero sí le invertí más o menos unas 3 horas, yo creo ¿Por qué? Porque ahorita se los voy a comentar, amigos, miren, por ejemplo Miren, por ejemplo, yo en mi caso, como les digo, acá este cajón es el que yo uso Ahí guardo los pokémones que no cobro en ese momento, los voy guardando Si no es vario color, lo dejo, me salgo y ese pokémon se guarda ahí Entonces me parece que de esa manera puedes almacenar 100 pokémones Son 100 pokémones, o sea, es la mitad del desafío Si estás en el nivel 39 y vas a llegar al 40 pronto Aprovechalo, vete guardando esos pokémones, no los captures, miren Ahorita lo cobré y voy a volver a usar el otro Y así me voy a ir uno por uno hasta juntar los 100 pokémones que tengo ahí guardados, amigos Otra, por ejemplo, como les digo, yo me acabé mis inciensos Ya no tengo inciensos, pero no quiero comprar Entonces, ¿qué hice? Abrí una cajita metal, pero como pueden ver ahorita las cajitas metal Ya junté 10 caramelos de los más de Meltan Y así te lo llevas, por ejemplo, esta cajita me dio me parece 52 Más los 100 que tenía yo en el cajón anterior, ya son 152 pokémones Y no he usado el inciensos, he usado la cajita Meltan, amigos Ahorita ve que ya pueden transferirla a ustedes sin la necesidad de Nintendo También me han dicho algunos, oye, es que todavía no me deja transferir O no puedo, la cuenta no se vincula porque De hecho yo no he podido vincular la mía No te preocupes, amigos, si requieres una cajita Meltan Pídemela con confianza Pero miren, aprovechen sus cajitas Meltan Denle espiñita igual Y no sé, pero me parece que también te... Con la piña, si te llega a dar el caramelo más Te lo da también doble, te da dos No sé si fue esta ocasión o es este con la piña Pero inténtenle, amigos, así me he ido uno por uno El caso es que ya no más me faltaban 42 pokémones Pero 42 pokémones, amigo Los consigues fácilmente en donde sea Caminando o saliendo acá a la tienda En cualquier lugar vas a encontrar 42 pokémones Y miren, inclusive ahorita junté 12 caramelos más De los de Meltan Pues miren cuánto tiene este, es un 100 Ahorita ve que ya lo podemos maxear más Le vamos a dar ese poder No vamos a ver qué tanto sube Sube 23 puntos más Vamos a dárselos La verdad es muy bueno La cajita Meltan me dio 12 caramelos más Los aproveché y subió bastante mi Meltan Miren Son 23 puntos más Pero lo tengo con la amistad sin igual Miren, incluso ahí tiene el logotipo Entonces vamos a cambiarlo Para ver qué tanto sube más Meltan Como ustedes saben Yo siempre lo utilizo en la liga O incluso contra los equipos Rocket Siempre es este Pues siempre confío en él Siempre dependo mucho de Meltan Meltan, perdón Miren, vamos a ver qué tanto subió Bueno, vamos a recibir el regalo que nos dio Para poder alimentarlo Y poder ver qué tanto sube Ahora sí vamos a darle la valla Para que salga de compañero Y suba ese poder que tiene ahí oculto Más a qué tanto subió nuestro Meltan Miren, inclusive subió dos lugares Y subió a 3668 Sí subió bastante amigos La verdad Y todavía me sobran dos caramelos más Y para el resto de los Pokémon Amigos, pues simplemente Cuando hagan sus actividades normales Cuando salgan a caminar Salgan a la tienda Vayan donde vayan Vayan capturando Ya sin problemas Podemos conseguir Esas 40 caramelos Este, capturas que nos faltan Ya son 40 capturas nada más Miren, aquí tenemos 3 Cosa de 2 minutos Tendríamos 3 Y así en el transcurso del día Otra Si no Hoy es la hora destacada Aprovechen esa hora del incienso Para hacer sus 200 capturas La verdad es este Bastante rápido Nada más que si quieres que estale metiendo tiempo No es pesado Otra Asegúrate de tener Pokébolas Amigo, no te vayas a quedar a mitad del camino Y se te acaben las Pokébolas Entonces, júntate Pokébolas Y vete juntando tus Pokémones en el cajón Si estás por llegar al 40 Ya sabes, aprovecha ese cajoncito Ahí almacena 100 Pokémones Así en cuanto llegues No te cuesta Ya nomás te dedicarás a las 30 incursiones Yo en lo personal No las voy a hacer de golpe Porque es comprar pases Y la verdad Pues ahorita como que Ya no le veo tanta Emoción a comprar mis pases La verdad Ahorita no veo ni un Pokémon Que me llame la atención Para conseguirlo en varios colores Entonces Las 30 incursiones Le voy a esperar Y pues espero te haya servido de algo amigos Gracias por ver el video